Tiene la libertad de poder suscribirse a un sistema de notificación electrónica, lo cual quiere decir que da su consentimiento para poder recibir notificaciones de este tipo y no en papel, y además puede decidir voluntariamente a qué procedimientos concretos de cada administración se suscribe, de tal forma que si yo no me he inscrito a ese procedimiento, aunque yo esté de dado de alta en la dirección electrónica habilitada, no recibiré notificaciones de ese procedimiento concreto por medios electrónicos, sino que las seguiré recibiendo en papel. Es decir, puedo elegir en cada momento a qué procedimientos concretos me suscribo y, por supuesto, puedo después darme de baja de ellos. Por tanto, es una plataforma puesta a disposición de las administraciones para integrarse y enviar notificaciones y puesta a disposición de los ciudadanos para recibirlas en un buzón único. El único inconveniente, entre comillas, es que lleva un costo asociado a las administraciones, es decir, las administraciones tienen que conveniar con correos para suscribirse a este servicio y se paga por volumen de notificaciones. Es un costo más reducido que el que cuesta mandar notificaciones en papel, pero aún así supone un desembolso. Lo que observamos en esta transparencia es el aspecto del portal accesible para los ciudadanos para poder conectarse a la dirección electrónica habilitada. Incluso aquí se ofrece toda la información necesaria para poder abrir un nuevo buzón, suscribirme a los procedimientos que necesite, darme de baja, información sobre las entidades o administraciones que notifican, etc. Está disponible desde 060.es. Y, por último, vamos a comentar también otro servicio horizontal interesante, que es el de comunicación de cambio de domicilio. Sus siglas son el SCCD, Servicio de Comunicación de Cambio de Domicilio. Es un servicio también ofertado a través de la red SARA para que las administraciones se puedan integrar en él y lo que permite es que el ciudadano pueda elegir en línea las administraciones a las que comunica su cambio de domicilio. Es decir, si yo me integro como administración en este servicio que ofrece la red SARA, cuando un ciudadano cambie su domicilio podrá seleccionarme como administración destinataria a ese cambio. Esto permite a los ciudadanos que en un solo paso puedan cambiar su domicilio en múltiples administraciones y no tener que ir físicamente a una, a otra, a otra, para realizar ese cambio. Está accesible para los ciudadanos, al igual que ocurría para las notificaciones, a través del portal 060.es y nos permite unificar, por tanto, estos cambios, agilizando el proceso de actualización de los datos en los diferentes organismos. Y bueno, esto es todo. Con esto finalizamos el videotutorial dedicado a la red SARA. Muchas gracias y un saludo a todos.